Bueno, se van a gritar un poquito más fuerte. A ver, vamos a ver todos. La palabra del pistolero. Nos despedimos con una palabra del pistolero. Con la palabra del pistolero. No la han escuchado todavía. Bueno, ahora la van a escuchar. Y se van a quedar con eso. La cual es que más actúa esta vez como otra. Así que, señoras y señores, necesitamos pacientes. Del pistolero. ¡Linda hola! ¡Linda hola! ¡Linda hola! ¡Linda hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!